bienvenidos una vez más al canal gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un vídeo más este vídeo lo voy a hacer conforme a lo que las personas en el ámbito de redes sociales han estado expresando y es que hoy me voy a dirigir a una persona en exclusivo al señor marcelo larín que hoy ha demostrado el grado de bajeza de persona que es hoy ha demostrado de que está hecho hoy ha demostrado la persona tan bajera que es este señor y por qué porque llegar a estos extremos de desearle el mal a alguien o cuando alguien está pasando por un mal momento no es sinónimo de reírse sabemos que hoy en día estamos expuestos a tantas cosas que nos pueden pasar no podemos ir por la vida riéndonos de lo que le pasa a julano o vengano y este vídeo es para todas aquellas personas que aún siguen a este tipo que es llamado marcelo larín muchos todavía van a ver sus vídeos y quiero decirle algo bien importante para todos ustedes es que siempre hasta la palabra de dios dice que no venzamos el mal con mal sino que venzamos el bien el mal con el bien la misma palabra de dios lo dice en romano 12 21 y es que lo que ha estado pasando entre marcelo larín y walter arraujo ustedes bien saben que no es algo nuevo es un apogeo que ya se viene viendo desde hace muchísimo tiempo recientemente ustedes saben que walter arraujo fue visto en una de las de la de de los programas que él hace con un portacuello no sé cómo se llama nunca lo lo he guachado nunca lo utilizado pero no sé cómo se llama pero usaba ese pues sujetador de su cuello el señor yo sé que muchos saben que en este canal hemos hablado no es santo de mi devoción pero tampoco voy a ir por la vida deseándole lo peor incluso hasta el día de horas nunca he dicho metan a la cárcel a walter arraujo siempre ha dicho que no hay que hacerse la paloma blanca que uno ya cambió pero es que los extremos que está llegando este marcelo larín hasta desearle el mal a una persona creo que ella se está metiendo en cosas que no se deberían y es que marcelo larín decía ayer muchos me mandaron esta imagen de walter arraujo riéndose y diciendo que dios lo estaba castigando una cosa es tener diferencias políticas otra cosa es desearle el mal eso nunca lo haré con nadie por eso me dolió lo que tu gobierno le hizo a alejandro me hizo cuando él escribió este tweet decía que nunca le iba a desear el mal a una persona y montaba la imagen y justamente era a las nueve y media de la mañana el 29 de febrero del 2024 decía que él nunca y esto es donde digo esta es la máxima hipocresía en su máximo esplendor de estas personas y porque él decía que él nunca iba a desearle el mal pero vamos a ir a ver este tweet donde el señor pues mismo decía tal y como lo predije walter arraujo tiene una enfermedad terminal y el señor en su vídeo que ha montado se ve que goza que disfruta del mal ajeno y es que con este tweet que vamos a ver acá a continuación decía lo siguiente desde el año pasado y por última vez el 29 de febrero les predije que walter arraujo se iba oiga bien que walter arraujo se le iba a desarrollar una enfermedad fuerte me refería al cáncer pues se lo vi pues se lo vi en su aura y ayer él confesó que tiene cáncer decía el señor marcelo larín de ahí se fue a hacer un vídeo de ahí se le ha pasado tirando diciendo que él tiene las piedras curativas y que ya sabemos que todos nosotros los que creemos en dios que creemos en la palabra en el poder que tiene nuestro señor jesucristo no vamos a ir creyendo en piedras milagrosas creemos en que dios hace los milagros y hace las cosas para que nosotros podernos quitar esas enfermedades y él decía si me ofrece una oiga bien si me ofrece una disculpas le cobraré barato por mis servicios y puedo ayudarle a que se cure con siete consultorias sin medicamentos sin inyecciones sin quimioterapias sin operaciones sin nadie y tendría que viajar a donde yo me encuentre este solo el génesis de su apocalipsis como dije en este tweet ahora ya está la pelota al lado de tu cancha sino ahí me saludas a tus padres esto es como esto que está haciendo marcelo larín ya es una enfermedad incluso en el tweet decir que cáncer terminal yo hasta el día de ahora no he visto el vídeo de walter arajo donde diga que él tiene cáncer como lo dice marcelo larín dice que él lo vio en su aura dice que él lo predijo dice que él pues le da la existencia que siete consultorias y que lo tiene curadito y si no dice que la pelota esté en la cancha de él y si no que saluda a sus padres sacar hasta los padres de una persona que solo porque tenemos diferencias políticas esto ya es llegar a extremos y esto se ha convertido en una persona bajera una persona de lo peor porque la misma palabra de dios en romanos 12 12 dice lo siguiente y quiero que vayamos y lo leamos junto porque esto es bien importante demostrarle a la gente verdad que no podemos ir por la vida ser malos como los que hayan sido y es que dice que la dice romano 12 12 oiga bien así que tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tú hubieras sed dale de beber porque haciendo esto oiga bien ascuas de fuego amontanarás sobre tu cabeza no seas vencido por el mal si no vence el mal con bien y esta palabra es más que evidente y es que uno puede tener a su peor enemigo a un lado a un costado pero uno siempre tiene que estar apoyándole y no llegar a este o grados de bajezas hasta de reírse él se ve que en su vídeo disfruta y de este tweet que él ha puesto que si no pues allá se ve con sus padres que tristeza que mal lo que hace este señor todo porque tienen diferencias todo porque se han venido aventando apogeos y yo siempre he dicho uno puede tener sus enemigos sus indiferencias pero no podemos ir por la vida prediciendo algo que le que uno piensa que le va a pasar a la persona porque dice la misma palabra que a uno se le revierte todo lo que uno desea todo lo que uno desea para otra persona todo eso le cae por eso cuando uno quiere ver a una persona mal el que termina mal es uno y eso yo lo he visto hay muchas personas que muchas personas de acá de mi canal me han ido a escrito me han ido a escribir y me han dicho alex blog sabes que allá estaba hablando tu amigo Julano en un programa diciendo que vos le quisiste robar y que vos le ibas a robar 500 dólares yo creo que ahora en día nosotros mejor sabemos quién tiene cada su postura como persona quién tiene cada cosa y pues por eso es que muchas personas por desearle el mal por querer ver mal a otra persona viven donde viven como dicen viven en lipidia viven mal y eso es lo malo de nosotros los seres humanos yo acá este vídeo se lo hago a todos ustedes que hay muchos que todavía se atreven a irse a meter al canal de marcelo narín cuando sabemos que este man es malo por lo que está haciendo y como digo walter araujo no es santo de mi devoción yo lo he denunciado y he hecho vídeos sobre walter araujo pero no podemos irle deseando el mal a absolutamente nadie porque yo tengo algo bien claro que dice siempre también proverbios 14 14 no oiga bien no entres en la veredera de los malvados o la bien no de entre en las veredas de los malvados ni vayas por los caminos de los malos y eso es algo bien concreto no vayamos nosotros en la línea de lo que todos hacen lo malo sino que si pues nosotros podemos hacer algo bien claro no vayamos por esas veredas no vayamos por esos caminos porque hay que dejarlo que pase por ella porque aparte de ella pasa de largo dice la misma palabra de ellos porque ellos no duermen si no han hecho el mal y pierden el sueño si lo han hecho por caer en alguno porque muchas personas no no llevan esa paz esa trinca a esa tranquilidad que nosotros sabemos que bueno yo no personal yo vengo de trabajar yo me acuesto duermo feliz duermo tranquilo me despierto 12 una de la tarde hago mi vídeo como y me voy a trabajar me voy en tranquilidad en paz sin andarle afectando a nadie sin andarle a deseando el mal a nadie y yo eso lo digo y le voy a dejar claro a toda la comunidad de álex blog 25 y lo voy a decir acá bien claro muchos me han pasado hasta los clic ahí los tengo en whatsapp donde me dijeron álex te estaban diciendo que quería que hicieras un debate con roberto silvio y lo voy a poner con nombre y apellido yo no necesito de entrar en debate porque yo el problema que sucedió ya lo expliqué y él sigue ya pasó más o menos un año y él sigue diciendo que yo le quise robar 500 dólares yo no deseo robarle a nadie ustedes bien saben que este servidor trabaja le echa ganas a la vida y creo que no estaba en la necesidad de robarle 500 dólares como él dice y no eran 500 dólares porque tengo todas las pruebas y el día que yo haga esta cosa diferente y lo voy a advertir acá porque yo no necesito andar haciendo debate el día que yo haga las cosas diferente voy a entregar las pruebas contundentes como ya se las entregue a ustedes donde él sólo primeramente me mandó 350 dólares con el nilson calderón y de ahí fue que me mandó como 50 dólares por el archivo wallet y él me debía 160 dólares todavía que no me los había mandado y yo compré la cámara la cámara por allá andar rebotando porque yo no ocupo cámara gopro para grabar yo tengo la m la canon m50 es la que yo ocupo donde me está viendo usted ahorita y les digo yo no necesito entrar debatir usted que es portador usted que pasa esos chismes ese tipo de cosas no es bienvenido aquí en mi canal lo siento mucho este canal se ha hecho para informar y no para andar hablando depravaciones no para andar insultando a personas no para andar a ser sintiendo mal a personas no para andar haciendo el mal este canal ha sido para informar para que como pueblo nos demos cuenta que quienes han hecho que en nuestro país el salvador así que lo siento mucho si usted es portador y se involucra en esas personas que anda pasando clic y de lo que ha dicho las personas que ha dicho el otro que ha dicho el vengano no yo ya lo expliqué y ese caso si un día me voy a tomar el tiempo de sentarme con él acá aquí los dos juntitos y lo vamos a hablar como gente civilizada me lo demostró que no es gente civilizada el día que yo llamé a ese programa y no me dejó hablar fueron 30 segundos y cuando yo empecé a hablar no me dejó decir absolutamente nada creo que ahí vemos el tipo de persona que es así que lo siento mucho tranquilo para las personas va a haber su tiempo y yo como lo vuelvo lo repito no tengo necesidad de robarle nada a nadie ustedes saben que acá en eeuu trabajamos arduamente para darnos nuestro gusto y para nuestros gastos y saben que eso pues uno le echa ganas a la vida y otra cosa que les quiero dejar claro a muchas personas que me lo dicen a mí que dicen vos sos igual que ellos vos sos peor que ellos yo les quiero decir yo no me dedico a youtube ustedes bien saben que yo saco un vídeo diario y a veces ni saco dos tres días pasan y yo no hago vídeo yo ustedes bien saben que en eeuu con lo poco que se genera en youtube yo no pudiera sobrevivir porque porque los gastos ustedes bien saben que son altos un ejemplo por el pago de mi casa yo doy mil 886 es el pago de la casa más los billes tengo que tener dos mil quinientos dólares para poder sobrevivir sólo para los billes y la donde yo vivo más los gastos míos de aseguranza de vehículo de pago de vehículo de qué gasto de comida gastos de mi hija yo no podría estar en ese plan no pudiera estar sobreviviendo de youtube no es mi trabajo youtube para aclararles a todos los gastos que aún no tiene aquí en eeuu así que se pueden ir calmando se pueden ir relajando para aclararles este tipo de cosas va a llegar el momento que me lo voy a invitar acá y vamos a platicar y vamos a charlar sobre este tema porque porque a mí no me gusta que me anden con por la vida que esos 500 dólares se le devolvieron a él y yo no sé qué es la quisca que él anda todavía porque cuando a mí me devuelven algo y yo no he entregado todo el dinero eso no es un robo se lo devolví eso no querérselo robar porque él me había dado 350 dólares más dos envíos de 30 dólares por la chivo wallet y tenemos las pruebas así que las personas que me vienen a tirar hey por favor se calman y pues tengo bien claro ya les expliqué lo que está pasando lo siento mucho para esos que quieren vernos mal tranquilos fresco y ahí nos vemos en otro vídeo los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima porque me agarró la tarde para poder entrar a mi trabajo los quiero mucho